Tengo el otro a ti, tu chica que me había perdido Tengo el otro a ti, tu chica que me había perdido Tengo el otro a ti, tu chica que me había perdido Amor, amor, que te va a gustar Tu amor quiero conmigo, conmigo a enseñar Tu amor quiero conmigo Tu amor quiero conmigo, conmigo a enseñar Tu amor quiero conmigo Amor, amor, que te va a gustar Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Tengo el otro a ti, tu amor, tu amor Tengo el otro a ti, tu chica que me había perdido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!